Un hombre murió calcinado en medio de un incendio que se generó en una cabaña al interior de la población independencia de Valdivia. El incendio, que movilizó a más de cinco compañías del cuerpo de bomberos de la ciudad, se generó pasadas las 19 horas de este viernes en una cabaña al interior de la calle Gaspar de Ahumada. La persona que falleció en el incendio sería Adán Catipay, de 57 años, quien según la versión de vecino del sector, se habría encontrado en estado de ebriedad cuando se quedó dormido con un cigarro prendido, lo que presuntamente fue la causa del incendio de las llamas. Los peritajes del cuerpo del hombre quedaron a cargo del abrigado de homicidios de la Policía de Investigaciones de Valdivia, quienes se demoraron más de dos horas en constituirse en el lugar. De hecho, personal del servicio médico legal llegó antes al sector sin poder levantar de inmediato el cadáver debido a que la PBI aún no iniciaba los peritajes.